Nuevo desperdicio de agua en pleno centro de la ciudad de Colima. Vecinos reportan fuga en la calle Dr. Miguel Calindo, esquina Conigromante. Entre enero y octubre de 2022 fueron detectados 125 casos de cáncer de mama en Colima. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HDD Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.